Tarde redonda de amigos, anécdotas y recuerdos de cuando el Puebla brillaba en los primeros planos. Don Enrique Montero Ponsa entregó su tercer y último libro, La aventura de vivir, a Manuela Puente, técnico campeón con el Puebla, en las temporadas 1982-83 y 1989-90, quien lamentó no estar en la presentación del mismo, pero se dijo agradecido por el afecto que le tiene el decano del periodismo en Puebla. La verdad fue grandioso, yo no estuve en la presentación del libro, pero ahora estoy y me lo dio y caramba, la verdad me quedé muy agradecido, muy agradecido, ya lo veré poquito a poco, despacito, pero sí, qué bueno. Además qué bueno que lo hicieron en un restaurante donde ya tiene nombre, Emilio nos invitó, hizo la comida aquí, muy a gusto con todos los amigos y hablando de fútbol. El mandamás estuvo acompañado de Emilio Maurer, directivo de aquella época, Rafael Moreno Valle Sánchez, jerarca del Puebla en los 70s, así como de Axel Birba, un preparador físico del Puebla campeonísimo, Luis Enrique Fernández, autor del gol del título de hace 35 años, y Rogelio Roa, director de negocios del Puebla actual. Maurer Espinosa recordó que Don Enrique fue pieza fundamental en la difusión del equipo, que tuvo un par de campeonatos en la década de los 80s y espera que en un futuro corto el cuadro blanquiazul regrese a los planos protagónicos. Bueno, Don Enrique fue parte importante cuando Puebla fue Puebla, cuando Puebla fue campeón, cuando Puebla emanó la puente de Aravena, de Poblete, el equipo más fuerte que ha habido en Puebla, definitivamente, y que fuimos campeones de todo, ¿no? Son polvo, dice un dicho, polvo de aquellos lodos, ¿no? Entonces realmente eso es importante y es interesante, ¿no? Ojalá, ojalá el Puebla en un futuro, pues se asemeje algo a aquel Puebla que toda la afición echa de menos y que fuimos campeones dos veces, ¿no? El contador Moreno Valle aplaudió esta reunión ya que para él recordar es vivir, y más en estos tiempos cuando los equipos poblanos andan en la calle de la tristeza, luego de que la franja lleva cinco derrotas consecutivas y Lobos Boab está a punto de perder la categoría. La verdad, todo esto es muy sorpresivo, increíble, cuando nos juntamos gente que nos gusta el deporte, y en este caso el fútbol, acá está Manolo, Emilio Maurer, ahora el nuevo presidente del Puebla, don Enrique, por supuesto, y un servidor, pues hablamos siempre de historia y hablamos de todo lo que nos ha pasado en el fútbol, cómo vemos el fútbol, los triunfos que hemos tenido, y ahorita también estamos hablando mucho de tristezas, que es la verdad, ¿no? Por ejemplo, que mis Lobos estén en una situación difícil, pues la verdad da tristeza. Que mi Puebla no ha tenido el éxito que todos queremos, pues también da tristeza. Aquí ahora hay que ver ya, ya no para atrás, sino para adelante. Así, en una charla amena, don Enrique compartió el pan y la sal con sus mejores amigos que le ha entregado el fútbol, y aprovechó el espacio para entregarles el ejemplar que recién concluyó, la tercera parte donde relata anécdotas y vivencias con personajes que han sido parte de la historia poblana. Con imágenes de Álvaro Morales, para Tribuna Deportes, Ernesto Romero.